Jesús sana a todos. Hoy el Evangelio según San Lucas, en este martes 12 de septiembre, nos muestra a Jesús realizando tareas de evangelización de suma trascendencia. Primero nos lo muestra orando, pero no una hora ni dos, toda la noche con su Padre. Después nos lo muestra eligiendo a sus apóstoles y a sus discípulos. Una tarea ardua, pero acompañada de esa oración que ha hecho durante toda la noche. Después nos lo muestra sanando y yendo a los poblados, en donde todos, aún los que solamente lo tocaban, eran sanados porque una gran fuerza salía de él. Jesús es la salud de todos y de todo. Por él fueron hechas todas las cosas. No sabemos quién es Jesús, porque si lo supiéramos, no nos separaríamos de él. Le invocaríamos de continuo para que nos protegiera, cuidara, ayudara y guiara. Y viviríamos conforme al Evangelio. Creo que nos falta mucho para aprender de Jesús. Su actitud de oración, su actitud de servicio y de entrega, su amor por los demás antes que sí mismo, su amor al Padre incondicional y con una entrega absoluta incluso para dar la propia vida. Creo que hay mucho que aprender de Jesús, mucho que conocerle y que amarle, para entonces cambiar el mundo, cambiar nuestros países, cambiar nuestro entorno, nuestro trabajo, cambiar todo lo que nos rodea. ¿Qué estamos esperando? Hagamos lo que hacía Jesús y lo que hace Jesús imitándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!